Pacifigrim Shatterdomestrike InfoAnime PelicomixNinfo Mencion suscribios like y comenta Shatterdomestrike inaugurada el 17 de agosto del 2019 en el parque de Trans Studios, en Bandung, Indonesia, Pacifigrim Shatterdomestrike es una atracción dentro del universo de Titanes del Pacífico que pone a los pasajeros en una experiencia de combate frente a frente contra los Kaijus acompañados por algunas caras conocidas. La historia de la atracción no es canon, pero ofrece un nuevo vistazo a cosas nunca antes vista dentro del lore, que son pequeños pero interesantes detalles que le agregan un toque de variedad al universo. Todo esto fue diseñado en colaboración con Legendary Pictures, la cual ayudó a formular los elementos de la historia para encajar en la historia ya existente, aunque sea como un complemento para el entretenimiento de los espectadores. La experiencia debido a las secciones en las que separa la atracción, he decidido hacer lo mismo con el apartado de la historia para describir con más detalle cada parte que conforma Shatterdomestrike. Día del despliegue la atracción empieza en una sala de espera en la que los visitantes esperan entrar a la compot del nuevo Jaeger modelo séptimo Storm Garuda, el cual está a punto de hacer su debut ante el mundo, pero en contra de todo pronóstico, el Shatterdomestrike sufre un ataque por parte de tres nuevos y poderosos Kaijus, los cuales impiden el despliegue del nuevo Jaeger. Mientras esto sucede, un reportaje de noticias narra los hechos y aclara que la PPDC ya entró en la acción y desplegó Jaeger para encargarse de la situación. Las personas pasan por una serie de corredores y llegan hasta un vehículo de evacuación en la cual se abren paso por la ciudad y se topan en su camino con Jaegers como Novenberra Hacks y Brazerphonics, los cuales se enfrentan a los Kaijus en un intento por detenerlos. Uno de los monstruos logra acorralar el transporte de escape, pero Saberathena llega al rescate y acaba con la bestia. En las entrañas de la bestia debido a la muerte de la criatura, el camino al Shatteredome es obstruido por su cadáver, lo cual fuerza a los pasajeros a pasar por una atracción que simula un ataque de Kaiju, el cual menciona que sirve para educar a las personas en qué hacer durante un ataque de monstruos, pero de nuevo se topan con el cuerpo sin vida del Kaiju gélido, lo que fuerza a los pasajeros a pasar por sus entrañas, logrando al fin poder llegar a su destino. Pero esto no sería el fin de sus problemas, ya que pronto descubrirían que los Jaegers necesitaban apoyo, y los pilotos de Storm Garuda habían perecido en el caos del ataque, por lo que necesitaban a los pasajeros, ahora nombrados como pilotos Jaeger, el tomar el control del Jaeger modelo séptimo y ayudar a acabar con la amenaza. Gracias a nueva tecnología del enlace, el Jaeger puede ser controlado a distancia desde el Oxent, pero se necesita la carga neutral de seis personas para llevar esto a cabo, explica una agente de la PPDC, mientras los pasajeros se preparan para pilotar a Storm Garuda en un estilo muy similar al de la primera película, entrando a la cabeza del Jaeger para después ser conectada con el cuerpo. Batalla por Jakarta una vez a bordo del Jaeger, este sería desplegado por medio de cohetes, como en Pacific Rimutrissing, a la ciudad, donde lucharía junto a Gibbs y Avenger contra el Kaiju Inferno. Aunque la poca experiencia de los pilotos casi les cuesta la vida, el trabajo en equipo por parte de ambos Jaegers logra vencer al Kaiju, dejando a la ciudad a salvo y a la humanidad con una victoria más en contra de la fuerza invasora de los precursores. Personajes nuevos en la atracción podemos ver un número de personajes viejos y nuevos de la franquicia, los cuales te acompañan en tu viaje y lucha contra los Kaiju por la ciudad capital de Indonesia. Jaeger Storm Garuda siendo el primer Jaeger modelo séptimo que el mundo haya presenciado, es el foco central de la historia y es la máquina en la cual entran los pasajeros. Comparte elementos con Jaegers viejos, como las Chinese Wars de Gibbs y son Reactor Vortex. Kaijus. Dragon Face. Tunderead un Kaiju con la habilidad de controlar la electricidad, este es responsable de destruir a Novenberra Hacks, pero afortunadamente es derrotado por Brazer Phoenix. Inferno un ser tan vicioso como lo es caliente, este es el principal monstruo de la atracción, el cual cuenta con más de una aparición dentro de esta. Tomó las fuerzas de Storm Garuda y Gibbs y Avenger en traer a este monstruo abajo. Kaiju Gélido aunque no cuente con un nombre no lo hace menos interesante, ya que su poder de crear hielo le agregó una gran cantidad de detalle a la atracción, trayendo una brisa polar a las costas del Pacífico. Datos curiosos se desconoce en qué año toma lugar la historia de la atracción. Aunque no sea canon al universo de las películas, toma y utiliza elementos de estas para expandir su experiencia. Introduce un nuevo Shatteredome previamente desconocido a la historia, el cual es muy similar al visto en Uprising de Moyulan. Este evento presenta el primer ataque y aparición de Indonesia dentro del universo de Pacific Rim. Una voz muy similar a la de Ellen Klein, mejor conocida por su rol como GLaDOS en Portal, sirve como narrador en varias partes de la atracción. El despliegue de Storm Garuda es una combinación entre el estilo de la primera y segunda película. Info anime pelicomics ninfo mención suscribi. Gracias. 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 Gracias.